Estamos en plena tercera ola de calor y de acuerdo con especialistas de la UNAM, en los próximos días el país experimentará las mayores temperaturas registradas en la historia, lo cual podría generar altos niveles de contaminantes debido a la presencia de ozono. Jorge Zavala Hidalgo, director del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, alertó que más allá del valor numérico, esa es una condición sin precedentes, por lo que las comunidades tendrán temperaturas que no han enfrentado, por lo que la ciudadanía debe tomar medidas pertinentes. Y es que de acuerdo con los especialistas, el fenómeno que estamos viviendo se debe a la urbanización. Indicaron que los municipios y alcaldías con mayor calentamiento serán Venustiano Carranza, Nezahualcoyot, Iztacalco, Cuauhtémoc y Gustavo Amadero, donde la temperatura se ha incrementado 1 o 2 grados centígrados. En este contexto, la Secretaría de Salud hizo un llamado a la población para tomar precauciones y prevenir daños a la salud, como lo son los golpes de calor y las quemaduras solares, sobre todo en niñas, niños y personas adultas mayores. La dependencia indicó que entre las 11 y las 15 horas se registra la mayor radiación solar, por lo que es indispensable evitar exponerse a los rayos solares. De ser necesario, la persona debe mantenerse hidratada, vestir ropa ligera y utilizar sombrero o gorra. También es recomendable consumir frutas y verduras para recuperar la pérdida excesiva de líquidos corporales y no consumir bebidas alcohólicas, debido a que producen deshidratación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!